Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se te precie menos al vender porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender, vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998-24-3923 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Bien amigos, ya estoy de regreso en este cuarto y último segmento de esta semana de Carros OK en la radio donde estoy hablando sobre la faja o cadena de distribución. La faja, correa y la cadena de distribución. He comentado sobre la importancia de estos componentes, sobre el ciclo de vida de cada uno de ellos, por qué se rompe la faja de distribución. Yo creo que en el segmento anterior me olvidé de comentar que una de las razones por las que se rompe la faja de distribución también es por la forma de conducción. A veces conducimos de manera pésima o conducimos exagerando la velocidad. Eso también va a ser determinante en la durabilidad de la faja de distribución, porque los fabricantes establecen también determinado rango de velocidad para cada uno de sus vehículos. Entonces el hecho de que conduzcamos de manera desordenada o en demasiada velocidad, entonces esto va a ser determinante para que la faja de distribución se afecte también muy rápido y la tengamos que renovar antes de tiempo. Fíjense ustedes que el hecho de que uno a veces conduzca de manera exagerada en la velocidad, incluso a veces desde el momento de la partida, hay gente que le gusta quemar llantas, le gusta salir de manera veloz y esto es muy dañino realmente para nuestro carro. Bien, entonces en este cuarto segmento vamos a tocar cómo es que me percato para cambiar la faja de distribución. Una de las razones que lo toqué yo en el primer o segundo segmento creo es básicamente kilometraje. Si uno establece exactamente primero, dije que hay que verificar si nuestro vehículo tiene faja o correa o tiene cadena de distribución. Aquí es la clave, si uno sabe exactamente qué es lo que tiene nuestro vehículo, entonces ya vamos a saber exactamente, vamos a ir hacia el segundo elemento para establecer el kilometraje, porque el kilometraje es una de las señales que me va a indicar cuándo cambiar la faja de distribución. El kilometraje alto va a ser decisivo para cambiar una faja de distribución, por ejemplo un carro alemán o un carro japonés, que usualmente cambian entre los 80 y 100 y en algunos casos 120 mil kilómetros. Entonces aquí ya tenemos que el kilometraje es digamos la clave para establecer cuándo cambiar la faja de distribución. El otro indicador son las grietas o la decoloración. Decía yo que la faja de distribución, por ejemplo, tiene como unos engranajes y esos engranajes se van agrietando, en la parte de arriba se va agrietando la faja o se va decolorando. Entonces ya por ahí tenemos un indicador claro de que hay que empezar a cambiar la faja de distribución antes de afectar a los componentes del motor. Entonces uno tiene que estar mirando siempre, y ya lo he comentado en el primer segmento, que la forma de verificar si tenemos faja o tenemos cadena es levantando el capó del vehículo. Levantamos el capó, levantamos la tapa del vehículo y sabemos, vamos a identificar ahí si nuestro vehículo tiene faja o tiene cadena de distribución. Lo he tocado en el primer segmento, pueden ustedes revisar el primer segmento para que sepan exactamente ahí cómo reconocerla. Y esto va a ser, digamos, estas grietas o decoloraciones que tiene la faja, también ya es un indicador o una señal que me dice cuándo debo cambiar la faja de distribución. Lo otro son los sonidos poco comunes, que es más usual, por ejemplo, permitir darnos cuenta en el caso de que el vehículo tuviera una cadena de distribución, porque el ruido ya es muy intenso. Pero en el caso de la faja, en realidad no es tan intenso, pero sí por ahí empieza a emitir algunos sonidos extraños, que a veces la gente no se da cuenta y que eso puede ser por el lado de la transmisión del carro. Por ahí ya nos vienen unos sonidos medio raros, medio extraños, entonces hay que empezar a mirar la faja de distribución para no afectar luego al carro, a los componentes del carro. Entonces esto significa que hay, por ahí de repente, hay una, está muy tensa, se ha estirado demasiado esta faja, se la ha presionado en exceso, y entonces esa tensión inadecuada puede hacer que en algún momento se rompa. El otro indicador para establecer cuándo cambia la faja de distribución son las vibraciones. Si el motor del vehículo está en movimiento o si está encendido, pero no lo hemos puesto en marcha, solamente lo hemos arrancado, y empieza a vibrar, ya es muy probable que ya tengamos que cambiar la faja de distribución, porque los pistones y la válvula ya están realizando un mayor esfuerzo al normal. Entonces acá ya hay que necesariamente pensar en cambiar esa faja de distribución, como repito, para no afectar componentes cruciales del motor o el mismo motor que va a terminar de repente utilizando al carro, y vamos a tener que dejarlo abandonado si no tenemos dinero. ¿Cómo se va a prevenir que se rompa la faja de distribución? ¿Podemos realmente prevenirla? En realidad sí se puede prevenir, y una de las razones que comentaba era que se maneje a una velocidad prudente, y que las salidas no sean tan exageradas, de esa forma vamos a mantener una... no solamente la faja de distribución con un ciclo de vía más alto, sino también otros componentes, las llantas o neumáticos, los frenos, la suspensión, la amortiguación, todo eso va a ser determinante, puede que nos dure más el vehículo si nosotros manejamos de manera tranquila, sin apresurarnos demasiado, sin incrementar la velocidad del carro. De esta forma estamos previendo o previniendo algún rompimiento de la faja de distribución, que no siendo barata como componente tal, puede ser carísimo realmente la reposición de las piezas que se rompan o se afecten, e incluso el motor, y todavía lo que tengamos que pagarle también al mecánico, porque el mecánico por cambiar una cadena o una faja de distribución también no nos cobra muy barato, es relativamente caro, y si no tenemos el dinero ya vamos a tener problemas realmente ahí. Entonces ahí tienen ustedes, fíjense, que hay que hacerle una revisión integral, siempre hay que llevarlo al taller para que le hagan una revisión minuciosa, de manera tal que nos digan exactamente si por ahí tenemos que cambiar esa faja de distribución o la cadena, si nosotros no la verificamos, o sea, no la podemos ver, pero por ahí hemos escuchado de repente algún sonidito, entonces podemos hacer que desmonten esa zona de esos componentes para poder verificar si ya debemos cambiar la cadena de distribución también, y de esta forma evitamos complicaciones futuras que puede terminar averiando por completo al motor. Bien amigos, entonces ahí tienen ustedes otro tip más que les hacemos llegar a ustedes, estas recomendaciones que les hacemos llegar a ustedes a través de nuestros, todos nuestros programas que emitimos para que ustedes sepan exactamente qué hacer y de esta forma no se compliquen la vida, no gasten inútilmente y alarguen la vida del motor porque la plata, lo vuelvo a repetir, no se encuentra pues tirada en la calle, el dinero nadie nos lo regala, entonces hay que tener muchísimo cuidado en este sentido. Bien, entonces ya regresaré la próxima semana para seguir comentando en Carlos Oquea en la radio sobre estos temas que son de importancia y son trascendentales para que ustedes cuiden su vehículo. Les pedimos que y les agradezco a todas aquellas personas que se han suscrito, les pido que se suscriban a aquellas personas que no lo han hecho todavía porque nos ayudan para seguir avanzando. Revisen nuestro sitio web, ahí tenemos muchas novedades, pronto vamos a tener la comercialización de motocicletas eléctricas también para que puedan ustedes ir haciendo sus pedidos en el momento que quieran comprar, nos llaman, nos pueden ubicar a través de nuestro sitio web, ahí tienen todas las redes donde nos pueden ubicar, ahí están los teléfonos donde nos pueden ubicar y nosotros con mucho gusto los podemos atender para que ustedes puedan adquirir estos productos, no solamente las motocicletas, también estamos negociando para empezar la importación de autos híbridos y eléctricos, sobre todo eléctricos y también buses, autos, buses, es lluvia eléctrica y puedan ustedes ahorrarse bastante dinero en la importación directa que vamos a realizar para que nosotros lo vamos a asesorar en la importación y ustedes hacen la importación directa a ustedes mismos de esa aduana en su vehículo de manera tal que ustedes puedan tener un control y solamente pagar pues este y pagar cifras inferiores a las que pagarían a través de un concesionario cuando van a comprar el vehículo en el concesionario para que de esa forma el diferencial con el que se queda el concesionario ustedes se lo puedan ahorrar el ahorrarse tres mil cuatro mil cinco mil seis mil dólares pues imagínense ustedes a quien le sobre el dinero a nadie sobre el dinero entonces imagínense ese ahorro de dinero que pueden tener ustedes desde el momento que empieza la adquisición de sus productos o sus vehículos a través de carros ok los espero en el siguiente programa vamos a seguir hablando de más temas de trascendencia de importancia para ustedes y de esta forma ya puedan ustedes tener estos tips que los puedan usar y los pongan en práctica para que no se afecten revisen nuestro sitio web revisen todas nuestras plataformas que todas están hechas y diseñadas a la medida de todos ustedes para que tengan ustedes beneficios y se ahorren en todas las transacciones que tengan que realizar los espero la siguiente semana en carros ok en la radio gracias gracias